Y esa boca que me miedo por besar Nuestra mano acelerada en mi cuello De mi mente yo no la voy a arrancar Si esta noche pudiera hablar con ella Y mañana a poco la vuelvo a ver No hay un remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya abajo no sé qué va a suceder Y ya abajo no sé qué va a suceder De estos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Nuestra mano enredada en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Y esta noche pudiera hablar con ella Y mañana a poco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya abajo no sé qué va a suceder Y ya abajo no sé qué va a suceder ¿Usted no quiere por un llanto? ¿Nos va a andar en ti? ¿Eh? Tenemos nuevos youtubers. ¿Hay para nuevos youtubers? ¡Adiós, amigo! ¡Vamos, mi yostín! Claro, señor, que está un tema bonito por ahí, dedicado para... Si usted quiere también por ahí, me gusta de ellos. ¡Vamos, mi yostín! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Marillita, los vizados, los turistas, el rebrince el cabo. Qué bonito, quer超 przepadente, el santo de la corona, la pe комментарia. Tranquilada, el rostro, el rostro se levanta, no tiene que ser el rostro, pero no tiene que ser un rostro, no tiene que ser un rostro, no tiene que ser una crema. Cifra, comparte y manzor marrano y además, los luchadores, los luchadores. Qué chido es, qué chido es, qué chido es, qué chido es. ah 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 ya está la pasada y por allá Con un lado, ¿con quién estaba sentado por allá? ¿Dónde? Toño ¿Vamos para que me lo presente? Ándele, venga Véngase, ¿por qué? ¿Es su amigo o qué es? Es mi mejor amigo Ándele, Toño No podía faltar Toño en la fiesta de camper ¿Son compas? ¿Son amigos? Somos primos ¿Desde cuándo son así que se quieran y así? ¿Toda la vida? Toda la vida ¿Sí? Toda la vida Chulada Fíjese que hasta Ni pa' qué así nos vemos bien de todo Qué bueno, qué bueno Pues es el que me ayudaba A trabajar No, no, no O sea, encantada de conocerlos, oiga Me aceptó muy bien la gente de aquí de Tacuballe Yo pensé que no, pero ya lo último Ya andamos bien comadres todas Pues fíjese que va a volver Primeramente Dios Va a volver aquí Ojalá que sí Ojalá que sí Y pa' el día que llegue, aquí está Pa' que llegue de su casa Dios se lo pague Dios se lo pague Y no se va de repente No, no, no Encantada Encantada Yo por eso le digo aquí Vamos Claro que sí ¿Y cómo andamos? Ni caguama, ni nada de nada Puro trabajo Pastelito sí o pastelito no Pastelito no Chulada Gracias por todo No, no, no Aquí andamos Pasando la cámara Ya con los últimos invitados Somos los más picados Vamos, ¿ah? ¿Cómo no? ¡Ey! ¿Dónde me gritan? Solucita a la güera Presencia La güera de Monterrey Grabando en esta noche La güera ¡Ya llegó la güera! ¡Ánimo! Salud a Puerto Arribio Cuñal de Chupiro Con padre Salud a Puerto Arribio La güera de Monterrey Seguro Arriba Monterrey ¿Cómo no? Seguro que sí Mi madre Ah, no, no La güera de Troje De Valparaíso Zacatecas De Valparaíso Zacatecas Y arriba Zacatecas Zacatecas ¿Para quién? ¿Para quién? Un saludo para Petra Que es la madrina de Dios ¿Para Petra? Que es la madrina de Dios Que es la madrina de Dios ¡Aplausos para ellos! Hola compañero Muy mejor Y el otro No está bonito Díjale que es tal ¿Por qué está moroso? ¿Por qué está moroso? ¡Claro que sí! Vamos a tratar de complacer Proye a la festejada Con el Con el barzón A ver cómo nos sale No, no A ver si no nos sale muy No es como que nos tocamos Pero Vamos a tratar de complacerla ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Cuál? 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 Un, dos, tres, se me revestó el bastón y sigue la yunta andando. Queremos, dos, dos, tres. Chicanona. Chicanona, 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 Y se te da un perrito, cante en peligro el pan Y se te revienta el sol, y si el año está andando Cuando llegue a media tierra El arabo y vente, bravo Y se te revienta el sol, y si el año está andando Y se te revienta el sol, y si el año está andando Y se te revienta el sol, y si el año está andando Cuando llegue a media tierra El arabo y vente, bravo Y se te revienta el sol, y si el año está andando Y se te revienta el sol, y si el año está andando Y se te revienta el sol, y si el año está andando Y se te revienta el sol, y si el año está andando Cuando llegue a media tierra Y se te revienta el sol, y si el año está andando Y se te revienta el sol, y si el año está andando Y se te revienta el sol, y si el año está andando Y se revienta el sol, y si el año está andando Y se revienta el sol, y si el año está andando Y se revienta el sol, y si el año está andando Y se revienta el sol, y si el año está andando Y se revienta el sol Corrida o boteada? Corrida o boteada? Para subir y mirar la vida, que está cayendo la nieve fría. Mientras cayendo por caigar. A sobre ti a tu mija manzana, chiquita mía, de ella de ella. Por debajo de la fuente de la caigua, por debajo de la fuente de la caigua. Por debajo de la caigua, de la caigua, de la caigua, de la caigua. De mis amores, vamos. ¡Adiós! 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 De todas a ti te quiero. ¡Adiós! 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 Me dije que te enamoraba, pero de tu grande, te deseo fallar, me de tu mano, te vengo para el que me siga la tambora, que me toquen el telito. Después del niño perdido, y con los que me torito, pa que vean como le brindan. Con los que borracho ven, que me siga la tambora, que me toquen el telito. Después del niño perdido, y con los que me torito, pa que vean como le brindan. Y allá... Música Minneapolis Ambos que borracho ven, que me siga la tambora, que me siga la tambora, que me sigan la tambora, que me sigan la tambora, que me sigan... de ¡Vamos, compa chumbo, compa chumbo! En mi carrer conmigo donde venía contigo Traigo un camino conmigo, compa chumbo, compito El cuerpo de su niño sería dispuesto a matar quien detenga su camino En una casa muy rica de la senda a la rosita Cortino al poco la puerta le respondieron a mi hija para aparecer después Una mujer muy bonita La mujer se encontró a ver a ver conmigo Aquí no damos nada no queremos conocer más vale que se referir y no duermas ni portero De pronto se te olvidó que fui tu esposo primero No lo dejaste por otro hombre que tiene mucho dinero aquí muerto traigo pico le dijo en carretoneo y suerte le compadeció e ir a ver conmigo te escribe en carretoneo op IMC Lamenté que no supo que después te mataría, le disparó ses balazos al pecho de la señora, suavemente tiene dinero para que te diga la hora, y amigo trae su cajón, solo cuantas tu traidora. A mi que me eche un boxe, hablo con mucha tristeza, y al abrazar su hijo, se aferraba con mi mesa, descortivando su mano, se disparó en la cabeza. Muchachones, una diana para ella. Una diana, había tenido una dianita, una diana por ahí. Una diana, una diana, porque se ha demostrado. Una diana por ahí para la compañera. Un abrazo, bolita. Un abrazo, bolita. Una diana. Un abrazo, bolita. Un abrazo. ¡Aquí está! ¡Aquí arriba la güera! Lo que traía en la cintura era una pistola escubada. No la va a levantar la gente porque así se inventía. Ya se va a la vuelta, sabe, y se quedó grave de güera, grave de güera. Tenía precios, quince mil pesos valía. Y había el güero de la comarca, venidos por el gobierno. Los rurales te miran como si fuera veneno. En la estación de linda no aparecieron los rurales. Lo llevaron al palacio policial y militares. Tu pobre madre lloraba, lloraba y se lo decía. Si me diera, dime amigo, 15 mil pesos valía. ¡Gracias! 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 ¿Qué tiene ahí por ahí? ¿Qué tiene por ahí? ¡Lo mismo tenemos por ahí! ¡Vamos hasta Monterrey! ¡Sí, cómo no! ¡Vamos con los zorrines por allá! ¡En el equipo de Azulitos! ¡Con el Bartóma ya están presentes por allá! ¡El béisbol mañana juega con 100! ¡Y la primo! ¡Ah, que mi primo quiere la bala! ¡Quiero la bala! ¡Después de este momento! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Det pengraje! ¡Adiós! ¡No! ¡Dale lejos! 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 ¡Dale lejos!